No se resistió, no se resistió. Darío Volonté está con nosotros aquí para contarnos y comentarnos qué va a ocurrir mañana en una velada de gala en el Teatro de San Martín. ¿Cómo te va, Darío? Buen día. Bien, muy bien. No, no hubo que convencer mucho. Nada, nada, nada. Chiflan y vengo, no hay problema. Te empujamos y arrancás. Sí, 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 sí. Bueno, contento porque, bueno, vengo a una provincia que no solamente vengo a trabajar, sino que muchas veces estoy de paso, me gusta mucho andar por el norte, cuando me voy así a recorrer Jujuy, salvo, toda esa zona, paso por acá y nunca soy de viajar directo, sino que es una escala, después me voy un ratito a la sierra, recorro un rato y después sigo viaje, así que es un lugar conocido y aparte, bueno, he cantado, creo que el primer concierto lo hice por el 99 y, bueno, es un lugar que ya vine muchas veces, tanto a cantar ópera, a conciertos con orquesta, a concierto al piano, así que muy contento. Ya nos conocemos. Sí, nos conocemos, gracias a Dios, es muy, muy lindo y aparte, bueno, es una reciprocidad con el público muy... Pero hace cuatro años que no venías. Sí, cuatro años, creo que 2007, 2008, la última vez que vine, con un concierto con el maestro Avila Urzusa, también con Vera Sierkovic y la orquesta acá, la Sinfónica de Córdoba. ¿Y qué preparaste para mañana? ¿Qué le traes al público cordobés? Bueno, mañana lo que hacemos normalmente, la primera parte un poco más académica, más operística, áreas de Macbeth, de Verdi, Tosca, de Puccini, Vera Sierkovic, que va a cantar también, partes de la Gioconda, de Ponchielli, después área de Adriana Lecubré, después al final sí, ya hacemos área tanto de Turidu, de Cabalería Rusticana, y Vera Celaria de Santuzza, de Cabalería Rusticana, y al final la primera parte la terminamos con el dueto de Cabalería, que es muy dramático y muy lindo para el público. Digamos, siempre elegimos de la ópera lo que sea más popular, lo que la gente tenga más en el oído. Después la segunda parte, sí, lo que hacemos nosotros, la parte del estofado del Tuzco, digamos, canzoneta, zarzuela, música francesa, Carmen, colaremos algún tanguito, alguna cosa así, pero digamos, es lo que hemos hecho toda la vida, digamos, de mezclar la parte formativa o académica, entre comillas, digamos, de nuestro trabajo, que es nuestra profesión, y después la segunda, todo el repertorio que se puede cantar con voz lírica, que es lo que hacemos, ¿no? Y entonces es un programa extenso, muy lindo, aparte el maestro Yuri también va a tocar y tiene lindas piezas también para meter entre medio, así que va a ser un concierto muy completo y es el típico boca a boca el que nos mueve a nosotros, de la gente que nos ha escuchado, de la curiosidad, anda a escuchar tal, y después eso mueve también la actividad lírica en general, ¿no? Porque el teatro, gracias a Dios, tiene una actividad lírica enorme, se están haciendo óperas, porque bueno, uno lo sabe, porque incluso he estado por venir, a veces me han invitado y por tema de fecha no he podido venir, y entonces hay un movimiento lírico muy importante, mucho más grande que cuando yo empecé, ¿no? En general en el país, y acá en Córdoba, bueno, últimamente han hecho montones de funciones de Matrero, de Turandó, de Aida, de óperas que realmente no son fáciles de montar, y sin embargo acá se montan, se hacen, y bueno, el trabajo de... Los eléctricos oficiales también hay que destacarlo, ¿no? Claro. Acá en Córdoba se hacen con los elencos oficiales. Claro, y bueno, de eso no lo sabía, yo sabía que había, digamos, gente local, pero también gente que venía invitada de afuera, así que... Mario, decía Marcelo Álvarez un día acá con nosotros también, que había un movimiento, una intención, una vocación de hacer que la ópera tuviera un contexto mucho más popular cada vez, ¿no? Y eso, ¿cómo va? ¿Cómo lo ves? ¿Se logra, se puede lograr que el hecho de bajar la ópera a un nivel estrictamente popular o hay alguna resistencia por parte de la gente? No, 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 al contrario, porque en realidad es un movimiento que existió siempre, no es una cosa que uno ha inventado o que... Mismo lo ha hecho Maximiliano Guerra y Julio Boca con el ballet. Al principio era una cosa medio rara, digamos, pero la idea era simplemente, digamos, la gente que no se puede desplazar mil o dos mil kilómetros hasta Buenos Aires para ver una ópera con todo el movimiento económico y de tiempo que eso demanda, que lo hace todavía más elitista. Pero en realidad es una música que nació sonando en las plazas, en los bares, en las iglesias de la época. Después aparecieron otras músicas y quedó como encasillado. En corcetada. En corcetada en música seria o clásica. Pero sin embargo, el hecho es que, mismo en Italia, hay muchos teatros donde la gente va con su vianda, con su sándwich de salame, con su vino, porque a veces los espectáculos son largos o los intervalos son largos. Es un espectáculo y una forma de música que mueve millones de espectadores por año todavía hoy día. Entonces, nació popular. Lo único que hace uno es difundirla tal vez más, pero mismo hay información, digamos, de que Caruso cantó en Tucumán, cantó en Rosario, ha dejado dedicatorias en el Teatro de Rosario. O sea, no es un movimiento que uno ha inventado. Y los grandes divos de la época bajaban del barco y hacían la... Y muchas veces cantaban en un teatro alternativo, que era el Teatro Marconi. Después cantaban... Algunos cantaron Mario del Mónaco, de lo que tengo entendido, cantó en el Argentino de la Plata, que es el teatro, digamos, después del Teatro Colón, digamos, el primero de la provincia, digamos, ¿no? Pero los artistas se movían y entonces, bueno, yo pienso que hay una gran movida. De hecho, el Teatro Avenida, por ejemplo, tiene cuatro o cinco agrupaciones, Buenos Aires Lírica, Juventus Lírica, alguna que me estoy olvidando, que hacen ópera, hacen zarzuela, y hay más teatros alternativos. El Teatro Roma de Avellaneda está haciendo mucha ópera. Acá en Córdoba, en Rosario, Tucumán, se está haciendo mucho. O sea, hay una movida grande y pienso que, al lado de lo que ha sido en otros años, tal vez falte, pero al lado de cuando empecé yo, por ejemplo, si uno no cantaba en el Colón, en la Argentina de la Plata, el único teatro alternativo que había en Buenos Aires era el Roma de Avellaneda como para mojar la vainilla, como se dice, ¿no? Para decir, bueno, para hacer una experiencia. Y ahora no, ahora hay muchísimos más teatros que dan oportunidad. Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, muchos que están haciendo ópera o conciertos, conciertos al piano donde la gente se foguea. Darío, más de una vez has dicho que la música te salvó del dolor. Señor, vos estuviste a bordo del Crucero General Belgrano en la Guerra de Malvinas y hoy en un día tan particular en el que está reclamando la Prefectura, la Gendarmería por sueldos más dignos, y en el que nosotros al principio del programa hablábamos de que son quienes arriesgan sus vidas y cobran tan poco dinero. Preguntarte a vos, en ese momento, digo, si te hubieras imaginado, ¿qué pensabas? Pensabas que ibas a volver, imaginabas todo esto que estás viviendo ahora y si es así, que la música te salvó del dolor. Mirá, todo es una consecuencia de todo, o sea, como que la música tal vez fue una consecuencia de una experiencia, pero la experiencia también me llevó a cantar. En el momento que a vos te toca pasar un conflicto bélico, no sabés a dónde vas y vas a volver, vos vas viviendo casi día por día. Por eso digo que al mismo tiempo de que yo lo tomo como una segunda oportunidad dentro de lo que a mí me tocó, también es una experiencia espiritual fuerte, porque vos no podés, sí, tenés algún recuerdo de tu pasado, de lo que podés perder, pero como estás viviendo en tensión y momento al momento, es realmente una experiencia de momento al momento, y lo que hablan los maestros zen, digamos, de que la infancia divina sería vivir momento a momento, como vive el niño, cuando estás en una guerra, al estar tan atento, no existe otra cosa que el momento a momento. El momento a eso, creo que está. Atender tu caldera, en el caso mío, que yo estaba en la caldera ala, meter los quemadores, estar atento a la dirección del suboficial de guardia, el suboficial de guardia, el comandante, bueno, vamos, tal marcha, tal otra. Minuto a minuto. Entonces, minuto a minuto, terminás y bueno, te lees un libro, te podés relajar cuando estás tus ocho horas de descanso, después volvés a tomar la guardia. El canto, digamos, fue tal vez un catalizador, pero no fue lo único, o sea, para mí el canto es una parte de mi vida, no es mi vida, pero fue importante mi vida porque, digamos, tal vez en el canto fue el trabajo donde tal vez pude expresar y transformar todo lo que es trágico de una guerra, pero muchos personajes de los que yo canto estuvieron en guerras o son poetas, o están viviendo tragedias, hay un origen común. Puede ser que tal vez uno con esa experiencia pueda enriquecerlo, pero para mí fue como una segunda oportunidad, un segundo nacimiento, como se le pueda decir, digamos, decir, bueno, yo a los 18 podía haber terminado el hilo del carretel y bueno, había más hilo. Entonces es tratar de vivir lo mejor posible y por eso también, la búsqueda espiritual, la búsqueda de tratar de vivir día por día con el mejor objetivo central diario y bueno, hacer lo mejor que se pueda. Darío, ¿te quedás para cantar un cachitito, un anticipo, calentar el clima, el ambiente para mañana en el Teatro del Libertador? ¿Cómo no? Algo, algo, algo vamos a hacer. Esto le vamos a robar a Darío Volonté, que se fue para el escenario. Anticipo del show de mañana en el Teatro del Libertador, allí junto a ver a Circovit y a Juan Luis Llubri, en el Teatro del Libertador estará Darío Volonté, un pequeño anticipo, algo robado para el talentoso amigo que hoy nos visita. Darío Volonté en el escenario del show. El día que me quieras, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas, dirán que ya eres mía. Y loca las fontanas, nos contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, haránido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que dirá, Eres mi consuelo. Grande, muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias Darío, es suerte, suerte mañana, gracias. Mañana en el Teatro del Libertador, ahí quiere verlo una maravilla.